Desde el hospital, el actor comparte un emotivo mensaje, hace unos meses Bobby Larios reveló que padeció cáncer de próstata, enfermedad que logró vencer con tratamiento de radioterapias, ahora el actor reveló que fue sometido a una operación de emergencia y es que Bobby llegó al hospital Jackson West Medical Center de Estados Unidos, donde fue intervenido pero afortunadamente todo salió bien. En cuanto lo subieron a piso, Bobby recibió la visita de su esposa Evelyn Umpiers, quien grabó el momento, ya que el también modelo quería agradecer el apoyo de sus fans. Un poco adolorido y aún con la anestesia, Bobby Larios se dijo agradecido con Dios por permitirle haber salido bien de su cirugía y con sus miles de seguidores por estar al pendiente de su salud y nombrarlo en sus oraciones. Bobby compartió que estará en recuperación, aunque por el momento no tiene ninguna molestia, motivo por el cual decidió hacer un video desde el cuarto del hospital.